Señoras y señores, vaqueros crujientes, ciudadanos de Monstruópolis, juguetes preescolares, ustedes disculparán, estoy un poco ronco, ahhh... Bienvenidos a un video más de Pixar. Constante e intensamente, me preguntan que si seguiré coleccionando cosas de Pixar, y bueno amigos, pues la respuesta es, ¡por su pollo que jex! Solo que, me espero que se acumulen muchas cosas para ya mostrar la colección completa. Y justamente hoy, les quiero mostrar cómo va la colección completa de Pixar de Mattel. Así que, en este video, les mostraré todas las figuras que tengo, desde Toy Story hasta Luca. Pixar, cámara, acción. Y comenzamos con la primera peli de Pixar, que fue... Toy Story. Obviamente, aquí les mostraré los personajes que Mattel ha sacado y que salieron en esta peli, entonces, ahorita que toquen las secuelas, mostramos los otros. De esta peli, obviamente, tenemos a Woody y Buzz. Buzz viene con el cohete de El Grande. Por fin llegó. Extremadamente peligroso. Manténgase fuera del alcance de los niños. Ajá. ¿Y Rex? Y una de las más buscadas y queridas por los coleccionistas. Rocky. Todavía no salen todos los personajes que aparecen en esta película, supongo que por licencias. Por ejemplo, tenemos una Bo Peep, pero con su traje moderno. Ojalá, ojalá nos den la del traje clásico, por favor. Tampoco he podido conseguir a Slinky. Creí que ya lo tenía, pero no. Incluso, hay un set que tiene a Buzz y Woody, pero con control. Además, una figura muy chida que ya fue anunciada. La señora Nesbitt. Próximamente 2022. Y seguiría Bichos. Aún no tenemos figuras de esta colección, pero Mattel ya anunció que viene un flick para 2022. Y la siguiente peli es mi favorita. Toy Story 2. Aunado a los personajes que ya tenemos de la 1, en esta colección tenemos a... Zorg. 2, con su cinturón de gravedad y una nave. También tenemos este con su láser espacial y sonido. Protejo a la galaxia de las fuerzas invasoras del malvado emperador Zorg. Y este con cara de... No, realmente es el momento de la película en el que... No, tengo muchas cosas que hacer con mi papi. No, tengo muchas cosas que hacer con... Mi papi. También tenemos los tres aliens. A Jesse con tiro al blanco. Woody, pero con sonido. Eso no lo dice en la peli. Y mi favorito de toda la colección. El oloroso Pit en su caja. Que por cierto, permanecerá así. El capataz es nuevo. Jamás fue abierto. En 2001 llegó Monster Sink. Han salido ya varias figuras de esta peli, pero por pandemia ha sido un poco complicado conseguirlas. Por ahora tengo a Soli, Mike y Boo. Hace poco salió el abominable Hombre de la Nieve y un set de Celia Delia, que espero poder conseguir pronto. Ah, de a Randall, que sí lo había visto, pero ya no. Ay, y tristemente todavía no tenemos figuras de Buscando a Nemo, Ratatouille, Op. Pero, Mattel ya anunció que vienen algunas figuras. No de esta línea, pero sí de Mattel. Así que pronto, pronto se sumarán. Mientras tanto, tenemos a... Los Increíbles. Y a laburar. Mister Increíble con su traje de días gloriosos a volar, Woody. Hago esto solo. Síndrome, que está muy, muy chido. De hecho, es mi villano favorito de Pixar. Dos. Mister Increíble. Una es la figura básica y la otra tiene sonidos y es interactiva. Hola, soy Mister Increíble y vengo a ayudar. El Asti Girl. Es decir... Helen. Helen qué? Helen Parr. ¡Griño! Violeta. ¿Qué? Se hace invisible. Dash. Y muchas versiones de Jack Jack. Ya solo nos faltaría Frozono. Y... Eh... La moda. Y otra. Y nos pasamos a... Wally. En esta colección solamente tenemos a Wally y Eva. Espero más adelante puedan darnos otros personajes como Capitán con Auto. Y sí existe otro Wally, también de Mattel, pero de la línea de Spotlight, que incluye muchos accesorios y entre ellos... La cucaracha. De ahí nos pasamos hasta 2010 con... Toy Story 3. Uff. Y de esta peli tenemos a... Chonk. Y el señor Spinas. Y ya. Porque no han salido más. Pues sí, no han salido tantas figuras de esta tercera entrega. Sí existe una Trixie y una Stretch que pronto se sumarán a la colección. Pero bueno, yo muero por tener un Lotso o un Bebote. Así que, por favor, Mattel. Espero. Espero salgan pronto. Ahora, aunque Mattel sí maneja la licencia de Cars, aún no tenemos figuras de esa saga para esta serie. Cuchao. Pero sí tenemos a la protagonista de... Valiente... Mérida. No tenía ninguna figura de esta peli y por fin tengo a la mera mera... Espero que saquen a la mamá oso. Ya bueno. Y según esta cajita, sí salieron figuras de Intensamente y de Coco. Pero supongo que por la pandemia no han llegado. Así que espero. Espero, por favor, lleguen. Porque al museo no le interesa la colección si tú no estás, Woody. Coco e Intensamente. Entonces, nos vamos hasta 2020 con... Unidos. Este... Me quiero disculpar porque sí tengo mi colección de Unidos, pero no me acordaba que la mandé en una caja hasta casa de mis papás. Entonces, para que vean que no les miento, aquí está la foto de mi colec. Y ahora están a punto de ver el santo crial de mi colección Pixar. Porque esta pieza casi no se surtió en México por la pandemia. Así que... Joe Gardner de Soul. Incluye a la pequeña 22, el sombrero de Joe y obviamente a Joe en su versión humana. A punto de interpretar un jazz improvisado con Dorothea Williams. Muy, muy chida figura. Y inmediatamente después de Soul tuvimos Luca. Creo que ya tengo todas las figuras de esta colección. Fueron las que más esperé todo el año. Por aquí tenemos a Alberto y Luca con la Vespa. O Luca y Alberto con la Vespa. También están en su versión monstruo. Y estos cambian de color al sumergirse en el agua. Y este set muy bonito de Julia y Luca. Descubriendo las maravillas del universo. Y que dijeron, ¿ya te olvidaste de Toy Story 4? No amigos, lo que pasa es que quise empezar y cerrar con Toy Story. Porque además, esta es la colección más grande de todas las colecciones Pixar. Comenzando con los sets de la tienda de antigüedades. Estos no pienso abrirlos aún. Este por aquí y este por acá. Después tenemos a Ducky y Bonnie. Separados, libres, independientes. Forky y Karen. Te juro que no lo sé. También está Duke Kaboom. Y a Volpi con Isin Chal. Ahora, ¿por qué digo que es la colección más amplia? Porque si sumamos todos los personajes de Toy Story, tenemos esto. Pues sí, es la colección más grande de todas las de Pixar. Qué extraño, ¿no? De Toy Story. ¿Quién lo diría? Pues bien, esta es la colección completa hasta ahora ya fuera de la caja. Yo espero que el próximo año se sumen más figuras a la colección. Y seguramente pasará porque hasta lo de Like Gear ya fue anunciado por Mattel. Pero bueno, recuerden que estas figuras ya están disponibles en tiendas departamentales, jugueterías y en línea. Si el video les gustó, recuerden dejarme su bonito like, suscribirse para más videos de Pixar y activar las notificaciones. Señoras y señores, juguetes preescolares, yo soy Jesus González y hay unos videos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!